Y quiero saber si es correcto decir padre a mi pastor. Yo pienso que la palabra es clara en eso y dice que padre solo ayuno. Padre solo ayuno y es el padre de Dios. ¿Por qué le tenemos que estar diciendo padre a todos? O a un pastor o no sé, yo creo que el nombre padre en la vida. Pero en el orden espiritual, digamos, ¿será que tal vez algunos confunden porque Pablo llamaba hijos, algunos de sus hijos ministeriales? Porque él decía, bueno, los engendré en el ministerio. ¿Y será que se confunden muchas veces esos términos? Sí se le puede decir hijo, pero no le pueden decir a él papá, no. Yo pienso que sí hay un poquito de confusión, pero yo pienso que nosotros tenemos un padre en el cielo que fue el que determinó que nosotros estemos vivos y determinó que estemos vivos hasta hoy. Él cada día sopla alito de vida en cada uno de nosotros. Y él cada día nos da como otra nueva oportunidad. Y ese es nuestro padre. El otro es el papá biológico, el otro es el papá, no sé, de los niños adoptivos. Y nadie está diciendo que por eso sean menos buenos los papás. Pero pienso que el nombre padre debe ser solamente para mi padre Dios. Juanca, cuando Eliseo le dice, grita, padre mío, padre mío, carro, Israel, y su gente de caballo, ¿le estaba diciendo Elías o era un término? No, se lo está diciendo Elías. El conocimiento de quién es Elías, más importante Elías que los ejércitos de Israel. Yo sí creo que uno le puede decir padre a alguien, pero tiene que ser alguien que tenga esa relación con uno. Cuando Jesús prohibió que le dijéramos padre a los líderes religiosos, era porque a ellos les gustaba que les dijeran que todos me digan padre para que me pongan en alto. Cuando Pablo habla de padre, está hablando de que él lo dio a luz en el Señor. O sea, fue un instrumento que Dios usó para traerlo a Cristo. Son usos diferentes de la palabra padre. Lo que sí estamos en desacuerdo es que se vuelva obligatorio. Que yo diga que a partir de hoy, cuando yo entre enlace, todo el mundo me diga padre, padre Juan Carlos. Curiosamente, en la calle me dicen reverendo y no sé ni por qué. La relación de papá. Yo escojo a mi papá espiritual porque alguien me presentó a Cristo. Fui con una cruzada de Alberto Motés y me convertí. Después me empecé a congregar en un lugar y al pastor, al que me está pastoreando, lo siento como le quiere decir papá. Le dicen papá a algunos porque, aunque no los trajo al Señor, por lo menos es el que les está... Sí, porque papá no es el que engendra. ¿Cuántos irresponsables hay por la calle, verdad, teniendo un montón de hijos y no son papás cuando hay un verdadero papá que se ha encargado de ellos? Ese papá que se está encargando de ellos, la relación tiene que ser voluntaria. Yo no puedo nada más decirle papá o no le puedo decir nada más apóstol o pastor porque me obligan a decirle pastor. Si a mí me obligan a decirle a alguien pastor, a mí me va a caer mal el tipo porque me van a obligar. Si yo le quiero decir maestro o le quiero decir otra cosa, ¿cuál es el problema? Debe ser voluntaria esa relación, me parece a mí, no impuesta con un título específico. Sí. Ok, yo llamo a mi papá, mi papá, el pastor Eduardo Osvaldo Terrero, papi. Yo tengo padres espirituales, varios, el pastor Benny, Oral Roberts, mi abuela Esperanza ha sido un padre espiritual para mí. Pero yo no tengo problema con nadie que llame a un pastor papi. Personalmente, aunque yo los reconozco como padres a ellos, yo solamente uso la palabra papi para mi padre biológico. Claro, no entendí por qué la pastora Esperanza tiene que ser padre espiritual y no madre espiritual, esa no la entendí. Se puede utilizar madre espiritual, pero yo creo que el término padre es mucho más apropiado en el área del espíritu. Ella es madre y ha sido madre espiritual, pero para mí el progenitor es padre en el mundo espiritual. Bueno, está bien. Pero el pastor Benny no te trajo a los pies de Cristo, el pastor Benny te pudo haber ayudado y en un momento fue tu padre espiritual y en una época de tu vida... Me trajo a Cristo fue... No, él no fue tu progenitor. Me trajo a Cristo fue Imáez Hernández, mi amigo, que anda por aquí. Ese es su padre espiritual. Exacto, pero el pastor Benny me entró... Es un ayu, Benny sería un ayu para usted, no un padre. Bueno, para mí yo lo llamo padre espiritual y... No, sí, usted lo llama como quiera, pero yo... Es un ayu para mí. Es alguien que lo lleva en el camino de Cristo, pero no es el padre. El padre fue el primero. No, el padre es mi papá, eso no se compara. Eso sí. Ese es mi papá. Sí, sí, estamos de acuerdo. A ninguno de ellos yo lo llamo padre. Si yo hablo con el pastor Benny, yo le digo papi Benny, yo le digo pastor Benny. Es respeto. Correcto.